¿Qué es una asamblea de accionistas tratándose de una SAS? Es una pregunta bastante común, es más, dudan de que se pueda hacer una asamblea. Si es un solo accionista, ¿cómo va a haber una asamblea? O sea, una sola persona no puede hacer una asamblea, totalmente de acuerdo, sin embargo, sí se tiene que hacer así, así lo plantea la ley, porque todo esto lo hereda de la SA, en la que son mínimo dos accionistas, aquí es mínimo uno, entonces sí se tienen que celebrar asambleas en la que la persona, el accionista, pues comparece como todo, como presidente, secretario, escrutador, como todo, y firma la asamblea. Y las asambleas, les recuerdo que son para realizar cambios dentro de la SAS, entonces sí o sí se tienen que celebrar, si vas a realizar cambios o vas a hacer la asamblea anual, sin problemas se puede hacer, aunque sea un solo accionista, sí, sí se puede. Bueno, te invito a que te unas, para que aprendas más del tema, a nuestro grupo especializado sobre el tema de la SAS, es un grupo de Facebook, se llama Sociedad por Acciones Simplificadas SAS, asesoría gratis de Marcelo Estrada, así búscalo, solicita tu ingreso y te vamos a admitir de volada, ¿verdad? Bueno, te recuerdo que yo soy Marcelo Estrada, el corredor público 31 de Nuevo León, especialista en el tema de la SAS, y te veo pronto en el grupo. Muchas gracias, bye bye.